Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un episodio más del juego de Jason chicos Hoy empezamos uno nuevo el cual se llama El mundo se va a acabar, tierra abatida Vamos a darle por aquí en jugar, vamos a ver como nos va, pero como siempre que les guste chicos Ustedes por favor no se olviden de apoyar el video con su precios y si se me like A ver tenemos este Jason apocalíptico desbloqueado, este todavía no vale, ya casi lo desbloqueamos Vamos a irnos con este chicos, con Jason apocalíptico, a ver que tal tiene de novedoso este La máscara se ve bastante buena, vamos a ver que nos encontramos en esto nuevo Llegó el apocalipsis, mucha gente ha muerto ¿Quién está ahí? ¿Jason? Ah no, no es Jason Pero si está atrás Oh my god Jejeje Bueno Vale, vamos a ver ¿Qué tiene de nuevo esto? ¿Quiénes son esos tipos? Cuidado Jason, eres mi chiquitín especial Vamos a ver que más nos dices Diablos, esos oficiales están armados Pero no te encontrarán nunca No, eres mi chiquitín especial Ok, vale Nos mataron así simplemente Podríamos entonces intentar O sea, se supone que A ver, vale Tengo una idea ¿Qué tal si lo matamos a este? Desde acá atrás Se supone que yo voy a quedar un espacio más adelante al matarlo ¿No? Ah, vale Jejeje Así era chicos Entonces hay que tener en cuenta Estos tipos Tienen un rango bastante largo para matarnos Y la única es quedar en un espacio diferente al de la zona donde ellos están apuntando ¿No? Bueno Eso es algo nuevo que encontramos en este nivel Por ejemplo Si Venga ¿El mundo se va a acabar? Bueno Por mí está bien A ver, ¿qué nos dice más? Estos oficiales horribles no son astutos como tú Jason Mamá cree que deberías usar a las víctimas horribles Para bloquearles la vista Ok, vamos a ver Mira Si avanzamos acá Tenemos el espacio para empezar matando Al policía, ¿no? No puedo avanzar porque me va a matar a mí No tengo más opciones, mira Y yo creo que este es el último que tengo que matar A ver, vamos a ver A ver, si venimos por acá Vamos a matar a este Eso, 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 eso Esa es Ah, ok Ok, ok, ok Vale, vamos Veamos Llegamos acá Matamos a este Y Disparamos a este Vaya nivel de dificultad Que han Agregado, chicos Han agregado bastante nivel de dificultad Que para dejar ese tipo de movimiento Sabemos que está el tipo ese ahí Está complicadito Bueno, ahora por lo menos no están esos tipos Vamos a ver qué nos dice mamá Ese chico de la derecha Es muy, muy feo El de la derecha Mamá quiere que lo asustes Para que vaya a la izquierda Antes de matarlo Ok, vale La forma entonces Para moverlo Hacia A la izquierda Sería Podemos venirnos así Por acá Guardar toda esta vuelta Y llegamos aquí Pero fíjense Ustedes arriba, chicos Arriba tenemos el tipo este de gorro Que sería imposible Matarlo Si no logramos subir Alguno de estos Tengo dos movimientos Uno hacia arriba Y otro hacia atrás Que me obliga a matar a este Y ojo con esto Al tipo este que tengo aquí Si bajo lo voy a correr Hacia la derecha Es que no tengo Más movimientos Si me voy hacia la izquierda Lo termino matando ahí Y creo que no Tengo que matarlo ahí Matamos a la chica de arriba A ver, intentemos ¿Qué pasa? Vale, se asusta Ojo con esto Está en una buena posición El tipo este Porque este debería irse Hacia atrás Es decir Que debería A ver Debería armar casi una L Para O sea Yo debería quedarme Un espacio antes de él Chicos Para poderlo asustar A ver Vamos a ver Si mato a esta ¿Cómo puedo? A ver Ahí estoy quieto ¿Cómo puedo? Si me vengo a esta derecha Lo mato A ver Si me vengo para acá Ah Por aquí es Mira, mira, mira Creo que es por aquí ¿No? Ok Así que ahora Debería devolverme Sí señor Devolverme Darle a este aquí A este acá Oh Vaya Estuvo muy bueno Había que pensar Bastante en este nivel Chicos Claro que sí Cada vez se va poniendo Más complicado Había que pensar Bastante ¿No? Porque claro Uno siempre tiene que Pensar en las muertes Más complicadas Siempre hay una En donde tienes que Poner a alguien Para poderlo matar En este caso Pues el tipo de gorro Era la muerte Más complicada Que había que hacer ¿No? Bueno A ver ¿Qué nos dice mamá? Usa la oscuridad Como ventaja Cariño Esos oficiales Espantosos No te verán venir Listo Ok Entonces Deberíamos empezar Pues apagando la luz Tengo dos movimientos Uno a la derecha Que me van a matar Y el otro a la izquierda Obligado Tengo que matar A este tipo Pregunta ¿Podríamos matar A esta chica De una vez? ¿O podríamos Prender la luz? Sí Lo hice bien A ver Si la mato Aquí No Yo creo que Debe ser así ¿No? Y debo venir A apagar la luz Y matarla Por aquí mismo Mira Para irme Hacia la derecha Y matar a este Y aquí Sí que lo bueno Ah Por acá mismo Me regreso Claro que sí Y ahí está Uh Me sorprende Cada vez Estos niveles Chicos Uh Casi que no Casi que no Alcanzamos a matarla Vale Una muerte más Y vamos a ver Si por fin Nos ganamos Alguna arma legendaria O algo así Que realmente Me vendría muy bien Bueno ¿Qué dices mamá? No dejes que el policía horrible Atienda el teléfono Cariño Solo eso ¿No? Vale Vale Claro O sea el policía No se puede mover de ahí Porque Es el último que tiene que morir Es el último que tengo que matar Si me fijo Por la dirección Que va del policía derecho Debería poner otro arriba Exactamente ahí Para matarlo No El otro Voy a quedar casi cerca Del teléfono Para yo matarlo Y venir hacia acá Bueno ¿Qué pasa si nos vamos A ver qué pasa Si tocamos esto Se viene para acá Ojo Ojo Con lo que puede pasar aquí Porque podríamos hacer Que este amarillo Suba Sería asustándolo Pero debería volver Normalmente a tocar el teléfono Vamos a ver A ver Un momentico Un momentico Sube Vale Claro que sí Y aquí No lo puedo matar No lo puedo matar Porque debería ir a tocar El teléfono Pero debería ir a tocar El teléfono Bueno Llego hasta aquí Y no quiero matar A ese Porque si lo mato Ah no Sí Creo que tengo que matarlo Vale Sí Vengo a tocar el teléfono Llega acá Ahora Estoy cerca Estoy cerca Subo Voy acá Eso Eso era lo que quería hacer ¿Para qué? Para matar al policía Aquí Y a esta acá Claro que sí Súper Cada nivel Realmente tiene Su nivel de dificultad Chicos Vale Vamos a ver Si conseguimos Una nueva arma Señores Por favor No me he ganado Ni una legendaria Nada de eso No No entiendo No entiendo ¿Por qué? Esa ya la teníamos Estaba mirando A ratos Creo que se pueden Vender armas Y conseguir otras ¿No? A ver ¿Qué nos dice mamá? Ah Gira a la izquierda A ver qué dice Mamá quiere que asustes A esas dos víctimas Despreciables Antes de matar a nadie Hay que asustarlas Ok Vale Entonces Habría que asustarlos Acá me dice Gira a la izquierda Pero casi nunca Ha sido Pero ¿Qué pasa si asustamos A este? Si subimos Asustamos Al de arriba Deberíamos intentar Matarla De abajo Tengo Uno, dos, tres Salto Uno, dos Oh Si, creo que sí ¿No? A ver Si, uno Dos Claro que sí Bueno No entiendo El cartel Este Gira a la izquierda Realmente Siempre me Me confunde Porque dice Gira a la izquierda Y en este caso Como ustedes ven No giramos a la izquierda Corrimos hacia adelante Asustarla Entonces Lo pone uno Como a pensar ¿No? Bueno Esto es nuevo Cuidado con las cercas eléctricas Jason No quiero que te electrocutes ¿Qué otra cosa me dices? Jason No olvides dejarte Esas cercas eléctricas Vale Bueno Acá tenemos este Pero A ver Vamos a ver Si lo mato Si lo mato ¿Me electrocuto o no? Ah no Soy súper cerquita A él Pero no me electrocute Eso es porque Nos Nos indicaron El nuevo La nueva forma ¿No? Ahora hay cercas eléctricas Chicos Mira Mata Mata bobos eléctricos Claro que sí Oh ¿Qué nos dices mamá? Mamá quiere Que electrocutes a alguien Esa víctima horrible De arriba Serviría Bueno chicos Si nos fijamos Tenemos entonces Que electrocutar Al de arriba Pero Tenemos un movimiento Hacia la derecha Hacia adelante Hacia atrás Matamos al otro Yo creo que vamos a utilizar A ver Este movimiento Podríamos asustarlo Se corra ahí Vamos a ver Si esto funciona A ver Este se viene para acá Ahora podría Asustar a este Eso Entonces Voy a intentar Que matando a este El otro suba ¿Vale? Y aquí Yo tengo una duda Si me puedo ir Por el lado izquierdo Vamos a ver Si esto funciona Matamos a este La duda mía Es si puedo Meterme para acá A ver No me voy a electrocutar Ah no Uh 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 Evidentemente no Tenía yo la duda De eso O sea Tenía la duda De si podía yo Meterme por ese lado Porque No me ha fijado muy bien Pero era por ahí ¿Vale? Tenía yo la duda De si podía Meterme por ahí o no Vale Vamos a ver El nivel número 9 Chicos A ver ¿Qué nos dice mamá? El apocalipsis Es muy polvoriento ¿No Jason? ¿Qué me dices? Mamá cree Que deberías Asustar a alguien Frente a ese Oficial Horrible Bueno Asustar a alguien Pero ¿Por qué No podemos mejor ¿Qué pasa si yo hago esto? Vale Vamos a ver Vamos a ver Aquí creo que podemos Matar a este Vamos a ver Si tengo suerte Me voy hacia acá Y asusto a este Ahora Si me voy hacia Hacia abajo Y le empujo Lo voy a matar a él Pero no creo Que eso sea O si Lo que tengo que hacer O no Ahora Aquí tengo otra opción Mira esta Vale Vamos a ver Si ahora si puedo Empujarlo Y claro Jejeje Estaba entre la duda De si tocaba hacer eso O no No me había fijado Cómo podría terminar Pero si tenía la duda Porque decía Bueno Si matamos al oficial Con el coso ese Antes No sé A ver ¿Qué nos dice mamá? ¿Ves a la víctima De la izquierda Jason? Mamá quiere que la asustes Para que vaya Hacia la derecha ¿Cuál es la víctima De la izquierda? Bueno Supone que es el de arriba ¿No? Ok Vale Lo que creo que tendríamos Entonces sería Apagar la luz Viene acá Prenderla Este se asusta Notamos a este Ahora vamos a apagarla Matar a este Aquí Y está lo bueno A ver Podríamos matar a este Venir a prender la luz Parece que por fin Me salió Chicos Venir a prender la luz Porque el de la izquierda Se tiene que ir a la derecha ¿Recuerdan? Ay Dios Por fin Vaya Ahí he estado buscando Esta solución Chicos Y estuve analizándola bastante Súper Súper complicado La busqué por todas partes Hasta que no me di cuenta Que después de que mataba Al policía Pues tenía la opción clara Para matar a la otra Y esa hacía que se corría No me había fijado en eso Bueno Vamos Ojalá me den algún arma buena Porque no hemos ganado Nada bueno Mapo Manopla De bronce Bueno Vamos a ver Perfecto Por lo menos tenemos algo Ya casi terminamos Chicos A ver Tenemos ahí algo de salida ¿Qué nos dice mamá? Mamá quiere Ver Una electrocución Ahora mismo Hazlo Jason Hazlo por mamá Bueno Vamos a ver La única electrocución rápida Sería esta Ahí está Podríamos ahora bajar Y deberíamos apagar la luz Vámonos ahora Ok No creo que era el contrario Vale Mira hacia donde se ha ido Si creo que era así Ahora si apagamos esto Matamos a este Y Y Y Creo que ya lo tenemos Chicos Pero ojo que por el lado izquierdo No podemos hacer mucho Así que Podríamos Matar a este aquí Vale Y nos queda el último Buenísimo Estaba pensando bien ¿Cómo se podría hacer? Vale Set de sangre Chicos Nivel que 12 Ya estamos cerca Estamos Super cerca de terminar Dios ¿Qué nos dice mamá? A mamá no le gusta La víctima horrible De la derecha Ok Déjala para el final Pero no te quedes Atrapado cariño Ok Entonces ¿Qué pasa si corro aquí? Vale Sí claro Si mata al último Ahí Voy a quedar encerrado ¿No? A ver Ahora Puedo entrar por acá Vamos a ver Dios Vale Ahora me imagino Que este tipo Que acabamos de asustar Debería correr Hacia la derecha Bien Pero Hay una preguntita más Y es ¿Por dónde Entramos? A ver Podemos entrar Nuevamente Así Parece que sí Bueno Aquí tengo una duda Si lo mato Es que yo creía Que era por la otra Entrada Pero si lo mato Aquí Ay Dios No puedo creerlo Pero ojo Que voy a quedar Encerrado ¿No? Claro Si entro Hacia acá Y subo Voy a quedar Encerrado Así que Deberíamos hacer Un movimiento Más Porque si doy Un paso más Y lo mato Voy a quedar Encerrado Deberíamos aparecer Acá arriba Chicos Y para llegar Allá arriba Deberíamos Irnos Hacia atrás Sí Vamos a ver Vamos a ver A ver Oh Eso Eso es Ahí sí Me sirve Porque entro Lo mato Y me queda afuera Oh Dios mío Había que pensar Súper bien No había que Irse a la ligera Porque dije En un momento Vale Aquí lo tengo Pero no Porque me hubiera Quedado encerrado Las ayudas que dan Son buenas Pero son bastante Específicas O sea No te dicen Cómo tienes que hacerlo Simplemente Una pequeña táctica Y vale Vamos por el último Dios Mutantes No soporto Más a los mutantes Jason Elimina a esos Oficiales espantosos Antes de matar A los demás Ok Bueno Vamos a ver Si apagamos Esta luz Y matamos A este Y luego Pujamos esto Para acá Y luego Matamos a este Podríamos Prender la luz Y ver Si alguno De estos Vale Bueno 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 Se devuelve Pero más allá ¿No? A ver Ah vale Creo que es para asustarlo Aquí Exacto Y finalmente Y finalmente Finalmente Subir acá Pero no No debe ser así Debo matarlo Desde otro lado Ok Por acá Una vueltica más Y lo logramos Señores Dios mío Mira Mira ahí Acido Lo voy a meter ahí Me imagino Claro Me lo estaba imaginando Ya Oh Dios Que loco Que loco A ver Cómo la sacó Una calavera Oh Dios mío Vale Chicos Lo logramos Tierra abatida Y nos queda El último Episodio Gratuito Que se puede jugar Que se llama El shock Del futuro Porque el próximo Ya hay que pagar Para desbloquearlo Vale Así que Si Porque no dice Con cuánto se desbloquea Mira se desbloquea Con una compra De la aplicación Si vemos que pronto Ha sido apoyado A los videos Durante un tiempo Podemos comprarla Y continuar con el juego O si no Simplemente estaremos Terminando este En el próximo gameplay Así que espero Que les haya gustado No se olviden De apoyar el video Con su presencia Si si van a ir Chicos Hasta la próxima Gracias Chau Chau